Hoy, lunes, en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es la valoración de un negocio. Cuando quieres comprarlo, ¿cómo deberías valorar? ¿Qué deberías tomar en cuenta? Pues hoy lo vamos a hablar, así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 281. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos empezando la semana, espero que estén con todas las ganas de comerse esta semana, haciendo todos sus objetivos planteados en esta semana, en el mes como tal. Recuerden que estamos ya en el último trimestre, así que ponerle mucho ñoque para que se cumplan esos objetivos anuales. Y pues bueno, estamos lunes 21 de octubre del 2019. Vamos a dedicar el podcast a todas aquellas madres que ya tienen su colación puesta para los chicos, pero del rato al rato se ven, se dan cuenta ya cuando los chicos se fueron, que no han guardado la colación. Y tienen un coraje porque más lo que se esmeran organizando y mandándoles la colación y ellos no las empacaron. Y bueno, ese día se quedaron sin colación, mortal, bueno. Pero pasa, ¿no? A veces nos pasa. Así que todas las madres que están, todos se han visto involucradas en esto, va dedicado el podcast. Y bueno, ya saben, segmento de emprendimiento, como les decía, vamos a ver la valoración de un negocio cuando quieres comprar, ¿no es cierto? Bueno, tenemos dos formas, ¿no? Que si quieres, al momento que quieres emprender, o puedes hacerlo tú mismo, o puedes tener de pronto recursos y lo que quieres es ya adquirir un negocio como tal, pues vamos a ver cómo deberíamos enfocarlo para poder evaluar y valorar si es que efectivamente el precio que pagamos es el correcto y sobre todo si es que es el negocio que nos conviene como tal. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten a la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, ya saben que estamos sacando siempre cursos nuevos, estamos renovando y ahora tenemos ya más de 14 cursos, echarle un vistazo. Es como el Netflix, ustedes ya entran y en vez de ver películas, pues van a ver cursos para aprender. Pueden entrar cuando quieran por una suscripción mensual de 10 dólares, igual salirse cuando ustedes lo deseen. Así que, democratizando la información dentro de la academia katiaman.com, el Netflix para los emprendedores. Cursos de ventas, de marketing, de todo lo que ustedes necesiten, está ahí. Así que, echarle un vistazo. Y bueno, ahora sí, vamos a retomar el tema de hoy, como habíamos dicho. Vamos a ver la forma correcta, ¿no es cierto? Y algunos errores, formas incorrectas que en los cuales se plantean cómo valorar un negocio. Y pues, esto nos sirve, tanto para negocios físicos como negocios online también, que viene muy bien. Ahora, tomar en cuenta cuáles son los puntos claves que debes aplicarlos para hacer una buena valoración. Y en sí como tal, cuáles son esos puntos claves y los típicos errores existentes que podemos. Pues bueno, vamos a ir desarrollando estas ideas, así que acompáñenme hasta el final. A ver, para valorar una idea de negocio, a veces es frecuente que tú lo hagas o que se te pida hacerlo, o que te pidan el valor en base a cuantificar cuáles son los activos de la empresa. Bueno, pueden ser activos tanto físicos, tanto tangibles o intangibles, me quiero referir. Tangibles, pero bueno, compramos sillas, mesas, estas estanterías, estas mueblerías, estos equipos de cómputo, sistemas de pronto de, perdón que me molesta algo en el ojo, sistemas de valoración, de iluminación, quise decir. Bueno, en fin, todo lo que haya invertido las personas ahí en ese local, pues se tratan de vender ese valor. Pues bueno, ahora vemos que esto se trataba mucho antes, se lo manejaba así, pero ahora vemos que esto no, no está bien. Realmente no está bien valorar el negocio en base a los activos que pueda tener, ¿no es cierto?, una empresa. ¿Por qué no está bien? Porque a la larga lo que debemos ver es cuánto de utilidad o de beneficios netos, netos, tiene la empresa de manera mensual. ¿A qué me refiero? Bueno, no estamos hablando, ojo, de ventas, estamos hablando de rentabilidad neta, es decir, de beneficios, es decir, de utilidad, es decir, ya después de haber, después de las ventas, ¿no es cierto?, haces, quitas los costos, ¿no es cierto?, los costos fijos, los costos variables, después de impuestos, y ahí viene una serie de utilidades, ¿no es cierto?, utilidad bruta, utilidad neta, y no vamos a entrar en el tema contable, pero al final, ¿cuánto te queda de beneficio al mes de haber montado el negocio, ¿no es cierto? En base a eso, y para poner como números prácticos para poder hacer el ejercicio, vamos a suponer que un negocio tiene un beneficio mensual de mil dólares, ¿ya? Ahora, ¿con este valor qué hacemos? Con este valor, obviamente, deberíamos, ojo, pero esto es sobre valoraciones, sobre temas legales. ¿Por qué voy a este tema? Porque hay muchas de las empresas que facturan ciertos rubros, y hay otros rubros que no facturan, y están como, digámoslo, por debajo de la mesa. A esos rubros que lo facturan por debajo de la mesa, pues no se los puede cantificar. Y tú no puedes decir, bueno, sí, mira, es que yo, en realidad, gano de mil, gano dos mil dólares, entonces, este, deberíamos calcular sobre los dos mil, pero si en facturas tú tienes mil dólares, pues, el tema sería sobre los mil dólares, como tal. Entonces, ya estamos viendo que debemos calcular sobre los beneficios en base a las facturas que tú tienes, ¿ya? Por eso es importante facturar todo lo que ingresa como tal. Bueno, ya cuando tengamos este monto, ¿no es cierto?, de los beneficios mensuales, ahora habría que multiplicar, bueno, la teoría te dice que deberías hacerlo para un promedio de cinco años vista, es decir, la utilidad que va a tener el negocio a cinco años vista. Según esto, esto es de manera teórica, ya vamos a ver, deberíamos multiplicar los mil dólares por sesenta para tener el total de las ventas como tal, ¿no es cierto? Y eso nos daría sesenta mil, le costaría un negocio. Ahora, esto como les digo es teoría, dependerá de muchas cosas, dependerá del nicho mercado, ¿no es cierto?, dependerá del tipo de producto que tú estés vendiendo y de otras consideraciones que ya vamos a ir desarrollando más adelante, como el tema de las tendencias, cuántos años están, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, si nosotros estamos en la fase de comprar, ¿no es cierto?, vamos a ver que entonces deberíamos, en este caso, esperar cinco años para recuperar la inversión, pues de pronto es mucho tiempo. Ahora, el tema es que sí, efectivamente sería así, que en cinco años tú recuperas la inversión, pero ojo, si es que, ¿no es cierto?, tú haces lo mismo que venía haciendo el dueño anterior, lo cual no tiene lógica, ¿no es cierto? Si tú, ya vamos a ver otro de los tips, de las cosas claras que tú debes tomar en cuenta, es la mejora, ¿ya? Pero en todo caso, si tú haces las mejoras respectivas, ¿no es cierto?, y incrementas en un 20, en un 30%, la productividad del negocio y aumentas, por ende, los beneficios, pues de pronto antes de que se genere los mil dólares, logras conseguir dos mil dólares de ingresos. Y pues bueno, ahí en vez de cinco años, serían, según nuestro ejemplo, en 2,5 años que recuperas la inversión, lo cual es más manejable, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son, y aquí atención, los puntos claves que debemos tomar en cuenta a la hora de valorar y ver si el negocio vale o no la pena invertir? Pues bueno, primero siempre tienes que tener en mente un negociador, alguien que te ayude a negociar con la otra parte y que vea tus intereses y justamente vea una relación ganar-ganar. Aquí nadie quiere estafar a nadie, ¿no es cierto? Entonces es importante que haya un negociador que te ayude a, que te ayude a que tanto tú como la otra persona lleguen a un acuerdo en que ambas partes ganen. Esto por un lado. Por otro lado, otro punto clave, pues sería que si tú encuentres un negocio en el cual tú te des cuenta, ¿sí? Y obviamente aquí deberías conocer el negocio, el sector en el que está ese negocio, en los cuales, en el negocio en que tú puedas mejorar, que detectes los errores que se están cometiendo y que estos errores hacen, ¿no es cierto?, que no haya mayor beneficios como tal, ¿sí? Es decir, a veces incluso es mejor a veces encontrar estos negocios que sabes que tienen un buen futuro, pero que no se lo están manejando muy bien. Ahí es cuando tú, este diamante en bruto que lo consigues de pronto justamente porque ves que no se está manejando bien, pues puedes conseguir un buen precio y haciendo los reajustes necesarios, estamos hablando de un negocio físico, pues de pronto es un restaurante o es un hotel que pasa mucha gente por ahí pero no está teniendo la afluencia deseada, pues seguramente está hasta en un buen punto, pero lo que falta es mayor alianzas estratégicas, falta de pronto mejores negociaciones con otros proveedores, falta publicidad de marketing digital, de otros tipos de marketing. Bueno, tú sabes qué diferentes cosas tú puedes ir implementando para que ese negocio que ya está montado pueda dar mayores frutos porque haces esas correcciones como tal. Si estamos hablando de un negocio online, bueno, ves que esa web vende el tipo de productos o hace un tipo de servicios los cuales tú los puedes hacer, pero ella tiene una cartera de clientes y de pronto el enfoque no es el adecuado, igual falta hacer usabilidad en la web, falta llevar más tráfico a esa web, falta mejorar la tasa de conversión, ¿no es cierto? Y aquí ya vamos a ver detalles puntuales de un negocio online que no más deberías revisar, que de pronto es mucho más fácil porque hay las herramientas que te permiten hacerlo eso y pues ir viendo esa mejor opción para mejorar. Si detectas que este negocio que te están planteando hay posibilidades de mejora y puedes a través de un negociador, como decía, conseguir un buen precio, pues vale la pena hacerlo, ¿no es cierto? Porque hay otro punto que hay que tomar en cuenta. Este negocio, ¿cuántos años de antigüedad tiene? ¿Sí? Tiene un año, tiene dos años, tiene cinco años, tiene diez años. Diez años generando una utilidad y donde se mantiene constante, donde se puede ver, evidenciar el crecimiento de manera constante, pues está bien, chévere. Este, da, tiene mayor peso de que un negocio que recién empieza un año. Y aquí también lo que les decía, el tema de las tendencias. Bueno, ¿qué tipo de negocio es? Es un negocio que tiene una, que está dentro de una tendencia, este, al azar, pasajera. No sé, me invento. En ese tiempo estaban los palos selfies y todo el mundo se compraba palos selfies y era una web que vendía, este, solo palos selfies. Bueno, ¿será que ya no hay tanta afluencia? Entonces, ¿será o no será? Era una tendencia pasajera, pero de pronto hay, ya hay en algunos episodios del podcast que hemos hablado sobre las tendencias recurrentes o ciertos servicios donde están enlazados a esa tendencia que va a estar presente en el tiempo. Es de ese tipo cuando hay más seguridad de que este negocio siga funcionando, ¿no? Porque si vamos por comprar un negocio de tendencia pasajera, puede ser que esté en la cresta de la ola. Aquí ya vamos a ver que ahí sería la mejor opción para vender cuando esté en la cresta de la ola, que también es como muy difícil conocerlo, ¿no es cierto?, en esa famosa campana de Gauss donde haces las ventas del inicio y tienes ventas bajas, pero comienzas a subir y llegas al punto máximo y después de cierto tiempo comienzas nuevamente a bajar. Bueno, en ese punto máximo es donde deberíamos venderlo. Pero que en el tema de las tendencias, como decíamos, de tendencias pasajeras, pues sería un craso error que tú compres un negocio, ¿no es cierto?, que de pronto está en la cresta de la ola, que es de una tendencia pasajera y que después va a ir acabando con el tiempo. Por más estrategias de cosas que le pongas, pues siendo una tendencia pasajera no va a tener una durabilidad en el tiempo como tal, ¿no es cierto? En todo caso, por lo general también, las personas que están vendiendo lo que hacen es tratar de vender al costo de lo que están debiendo. A veces dicen, ah, para montar esto estoy endeudada en 40 mil dólares y pues quiero que me pagues 40 mil dólares. Con esto pago yo lo que debo y tú te quedas con el negocio. ¿Es realmente sensato ese valor? Bueno, ya estamos viendo que debemos valorarlo en base a las utilidades mensuales que tiene el negocio y en la proyección. Y bueno, en el tema de los años de proyección, les había dicho que de forma teórica son cinco años, pero, 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 varía, depende del sector. Puede ser de pronto tres años lo considerable, dos años ya también depende muchísimo de la negociación que se llegue en ambas partes. Ahora, si estamos hablando y con esto terminamos, el tema de los negocios online. En un negocio online, de alguna manera es mucho más fácil porque tú a través de Google Analytics puedes revisar, y ojo, muy importante, las visitas, ¿sí? Dos cosas importantes entre tantas cosas que puedes revisar, pero las visitas y la tasa de comercio. Tiene visitas, ¿son pocas? ¿Son muchas? ¿Son 100, 200, 1 millón de visitas? ¿Cuántas visitas son? Y esa tasa de conversión, ¿en qué tasa de conversión está? ¿En el 1, el 2%, en el 0, algo por ciento? Pues bueno, depende de contrastar el monto total de esas visitas que tú tienes. No es lo mismo que una página web tenga 500 visitas a que tenga 5 millones. La tasa de conversión del 1%, vamos a ponerlo más fácil, del 1%, de 500 visitas, pues, ¿qué? Serían 5. Pero si son de 5 millones, aumenta considerablemente. O de 5 mil, solo de 5 mil, ya no serían 5, sino 50. De subir del 1% al 2%, de 50 ya sería 100. Y en el caso anterior, pues, sería de 5 a 10. ¿Me ayuda muchísimo este tema? Sí. Contrastar los valores, tanto de las visitas como de la tasa de conversión es importante cuando estamos analizando un negocio online. Y bueno, en forma general, estos serían los puntos claves que debes tomar en cuenta a la hora de invertir en un negocio. O a su vez, esto también aplica para las personas que están pensando en vender un negocio, sea por la razón que sea, ¿no? Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil, gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en la versión de video en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos pues el día de mañana, martes, espero con un segmento de entrevistas que últimamente las entrevistas no han estado dándose normalmente porque los invitados han estado a un último tiempo con la gente. En todo caso, también mil, mil gracias por suscribirse a los cursos porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos como les decía el día martes. Nos vemos. Chao.